Veíamos que el equipo está trabajando bien y que en un momento dado se ha fallado. Entonces, sabíamos que en cualquier momento se podía romper esa situación. Las situaciones cuando un equipo a lo mejor no hace goles, son varios, pueden ser varios factores. Creo que la parte importante y la lectura que nosotros teníamos, veíamos que el equipo está trabajando bien. Y que en un momento dado se ha fallado. Entonces, sabíamos que en cualquier momento se podía romper esa situación. No habíamos tenido esa fortuna de poder capitalizar las oportunidades generadas. Y que solamente el tiempo y el trabajo nos puede dar esa respuesta. La capacidad del equipo la tiene. Sabíamos que era cuestión de tiempo. El convencimiento que se va teniendo día con día. El conocimiento que estamos nosotros teniendo de los jugadores nos va permitiendo en un momento dado buscar variantes y alternativas que nos puedan facilitar mucho más. La victoria siempre es un aliciente extraordinario para el grupo. Es una satisfacción el hecho porque se manifiesta que el equipo puede hacer un desempeño como el día de hoy. Puede ir creciendo, puede ir mejorándolo. Entonces, creo que esto nos da confianza, nos da la tranquilidad. Seguimos en esa búsqueda de una posibilidad de calificar. Pues sabemos que la competencia es fuerte y ahorita son los puntos que son fundamentales. Ganar en la casa de Tigres es de las casas más difíciles que hay en el fútbol mexicano. Creo que es un logro muy importante y bien merecido también. El equipo trabajó muy bien. Creo que se encontró en una dinámica muy intensa. Supo cristalizar las opciones, manipuló ciertas acciones del equipo rival. Y eso nos da la tranquilidad de poder encontrar esta victoria. Aprovechando también esa desesperación por parte de Tigres en la segunda parte. Y desde luego que en la cuestión de Macías, pues es algo que no me preocupa porque viene trabajando muy bien. Viene teniéndose esa confianza y sabemos que el goleador es así. El equipo cuando no hace goles se le comenta que está en crisis. Y cuando hoy día que hizo goles a lo mejor ya se rompió esa crisis. Y yo creo que son los tiempos que se van dando para poder en un momento dado ir mejorando. Y sobre todo comenzar en la búsqueda de lo que queremos nosotros.